Para que Linares se postule como una posible sede de esos proyectos o de esa base logística que el Ejército, el Ministerio de Defensa, quiere llevar a cabo con la intención de aglutinar una serie de centros que tiene de logística, 12 en concreto, en tres, que son centros de abastecimiento, centros de mantenimiento de armamento y demás. Pedimos al Pleno de la Corporación, al equipo de Gobierno, dentro de su función y sus labores, fundamentalmente, que realicen los trámites necesarios para que ese equipamiento, esa infraestructura se realice en los terrenos que tiene el Ministerio, el Ministerio de Defensa, el propio Ejército en Badollano, como ustedes saben, la sede que ha sido hasta hace unos años del polvorín más grande de España, por cierto, y el destacamento militar que lo custodiaba estaba ubicado allí. Tanto esa instalación que ya es del Ejército, del Ministerio de Defensa, que es patrimonio, que es propiedad del ministerio, con lo cual no tendría que adquirir ningún otro tipo de infraestructura, ni de espacio, ni de suelo, ni demás, por lo que aparataría y, por supuesto, le darían utilidad a su propio patrimonio, más las instalaciones de Santana necesarias, que están unidos por ferrocarril, lo cual facilita… Y en ese ofrecimiento habría una propuesta complementaria que pocos municipios podrían hacer. Sabemos que esto lo va a pedir y lo está pidiendo una serie de ciudades de mucha más relevancia y dimensión que en Linares, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros tenemos una propiedad del ministerio ahí mismo, pegada a una infraestructura ferroviaria de carácter nacional y que une y conexiona todo lo que es el corredor central ferroviario, que articula toda la península ibérica y, al mismo tiempo, norte-sul y luego Andalucía, oriental y occidental. Por lo tanto, la ubicación es estupenda. Hay un tramo, como sabéis, el ramal ferroviario, si por fin se termina y sea de Cuba, que conectará con la ciudad, con el terreno, las instalaciones de la antigua Santana y que puede también facilitar, dentro de esos proyectos que pueda tener el Ejército, el Ministerio de Defensa, de la base logística, determinados servicios, determinados centros, determinadas actividades en ese espacio y otras de un carácter mucho más…, porque pueda ser de carácter más ruidoso, de carácter que pueda tener implicaciones de ruidos y demás. Para eso están las instalaciones y el suelo de Badollano, que seguramente…, seguro que sería suficiente, dado que lo que necesitan son 70, 80 hectáreas aproximadamente, lo que dimensiona las necesidades de esta conjunción, aglutinamiento de centros del Ejército, del Ministerio de Defensa. Esa es la propuesta que llevamos al Pleno para ver cómo estiman las posibilidades, que realicen las gestiones necesarias el equipo de Gobierno para que esto sea así y estemos en esa parrilla de salida como ciudad, por los beneficios que tendría de inversión económica. Hablan de más de 300 millones de inversión económica para poner en marcha todo esto y hablan de 1.400 puestos de trabajo, que no creo que fuesen de nueva creación, puesto que esos centros logísticos existen. Entonces, no hay que generar falsas expectativas a la gente, ni menos con los puestos de trabajo. Pero, bueno, seguro que esa actividad y esa actividad auxiliar más lo que pueda suponer de un traslado de personas que ya trabajan en esos centros que van a aglutinar, pues siempre va a ser bueno, va a ser beneficioso, sobre todo con las necesidades especiales que tiene nuestra ciudad.